El plan especial de las áreas históricas, también estoy en esa mesa o en ese grupo de trabajo, tuvimos un avance importante relativo a las unidades de intervención, donde a falta de unos flecos pues estamos prácticamente de acuerdo, pero quedan flecos por negociar. No obstante, tengo que decir aquí que la superficie que abarcan esas unidades de intervención viene a ser el 20% de la superficie del área delimitada por el plan de las áreas históricas. Es decir, nos queda ver el 80% restante. ¿Por qué este parón? Bueno, pues el verano muchas veces para, pero esta no ha sido la causa. La causa es que mucho material que lleva el plan, como estamos hablando de planos, de alzados esquemáticos, la normativa, en fin, mucha documentación no estaba todavía elaborada por los técnicos. Y entonces los técnicos han estado trabajando en esto. La última noticia es una pregunta que le hice en la comisión de urbanismo de ayer al señor Reguera, que me contestó, en el sentido de que habían visto algunas incongruencias entre una documentación y otra, como que no cuadraba bien del todo. Entonces está en una labor de perfeccionamiento. Y bueno, por lo que dijo es que iba a consultar con los técnicos la nueva fecha en la que nos iba a hacer el siguiente suministro de información. Porque, claro, nos habló, creo recordar así de memoria, pues no sé si de finales de noviembre o por ahí, para darnos toda la documentación. Y yo le pedí entonces que nos podía ir dando parcialmente para que fuéramos trabajando y ganáramos tiempo. El problema del plan de áreas históricas es que tenemos que ir parcela por parcela y casa por casa. Se han detectado, se lo estuvimos explicando precisamente ayer en la comisión de urbanismo, cuando se ha hecho el estudio económico, se han detectado errores en algunas de las fichas, con lo cual hemos tenido que volver hacia atrás y rehacer, en cuanto a sus metros constructivos, una parte importante de las fichas, lo cual ha supuesto un cierto retraso. No obstante, a día de hoy tenemos hechos todos los alzados, tenemos hechos todas las fichas, tenemos hecho todo el plan de arbolado y el plan de zonas verdes, tenemos hechos todos los estudios arqueológicos y en este momento lo que se está haciendo, bueno, tenemos hecho también el estudio económico y en este momento lo que se está terminando son las ordenanzas para ponerlo en funcionamiento y tener presentado un documento a finales del mes de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!